Miren, no sé por qué hay gente que piensa que yo le voy a poner Francesca a mi hija para que se llame igual que su hermano, no sé, ya varias personas me lo han escrito, me lo han puesto en el muro de comentarios, no, no se va a llamar Francesca, ya tenemos nombre, pero igual les voy a dejar por acá las tres opciones de nombre que pensamos, a ver si la pegan, a ver si coinciden con nosotros y con el nombre que finalmente... ...escogimos para nuestra princesita.